Hay muchos, pero para generalizar de una manera que les puede ayudar es el poder confrontar tus errores y diariamente, no nada más por un generador, pero para todo ser humano, el poder criticarte a ti mismo y amorizarte y tratar de mejorarlo, porque es algo súper difícil y súper valioso, porque si tú puedes decir diariamente qué hice mal, qué puedo hacer mejor y reflexionar, tienes mucha más oportunidad de crecer como ser humano, de crecer como emprendedor, de crecer como papá, de crecer como hijo, de crecer como todo, pero no es fácil, porque criticarte a ti mismo no es cómodo y aceptar críticas de otros no es cómodo y a veces las críticas son negativas y no las tienes que tomar, pero si son críticas constructivas, es un regalo muy importante para tratar de aprender a cómo mejorarte, eso creo que es lo más importante, desarrollar la habilidad de constantemente reflejar y platicar con ti mismo, hoy en día todos ustedes tienen sus celulares y lo que está pasando con nuestros cerebros, que no estamos dándonos cuenta que ustedes, es un reto más grande para ustedes y para amigos que es para nosotros, porque esta es como una droga, es súper súper peligroso, porque cuando tienes un minuto tienes que checar tus voicemails y tus textos y tus whatsapps y todo eso y entonces rellenas todo tu tiempo con esta cosa, entonces no tienes tiempo para estar hablando contigo mismo y es súper súper importante que tomes un tiempo para escucharte a ti mismo, para reflejar con ti mismo, para platicar contigo mismo, para tener la oportunidad de entender qué es lo que es importante para ti, qué te da amistad, qué te da valor, qué te da felicidad, qué anhelos tienes, si rellenas todo tu tiempo nada más con tu teléfono y con tus vídeos y con eso y no te aseguras de que encuentres un tiempo para ti mismo, vas a andar caminando por el día como un robot sin entender de verdad cuáles son las cosas que son importantes en tu vida, entonces creo que eso es lo más importante.